Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es un canal de familia Espero les guste mi video, si no se han suscrito, suscríbanse, denle like si les gusta mi video Y vamos para allá a verlo Miren esta niña Tan Esta niña tan chiquita que está haciéndose su sándwich Y se está chupando los dedos, híjoles Está rico ¿Cuántos años tienes, Phoebe? Tres Se dice, tres ¿Y tú te estás haciendo tu sándwich tú sola? ¿De qué es? ¿De qué sabor es? ¿Qué estás poniéndole ahora? ¿Eh? ¿Qué es eso? Eso Es fresa, sí, es mermelada de fresa Oh, estás ya bien grande Pues aquí voy a hacer un jarabe Para abrir y limpiar los pulmones Aquí tenemos cebolla Dos cebollas picadas Tienen que ser moradas, pero como no tenía, no quería ir a la tienda Porque si no tienes que ir, pues mejor no vayas, ¿verdad? Son dos cebollas Aquí hay tres limones picados Eso de ahí es ajo Yo le puse como unos tres ajos O cuatro ajos picados O cuatro ajos picados Ginger Es un buen pedazo de ginger Y jugo de limón Y miel También, es todo esto lo que va a llevar Nuestro jarabe Para los pulmones Igual sirve para los que tienen asma Así es que vamos a hacerlo Y recuerden Yo no soy curandera No soy especial En hacer este tipo de remedio Yo solamente estoy mostrando Lo que yo estoy haciendo Para mí Para mi familia No soy ninguna experta Ni nada Simplemente son recetas de la abuelita ¿Ok? No vayan a comenzar con que Que si soy curandera O que si yo sé O que si tengo esperanza No tengo experiencia En nada de esto Simplemente sé Que son cosas naturales No son malas Para uno Y yo lo estoy haciendo Por Para hacer como algo bien Para mi hija Como Pues como lo recetó la abuelita ¿Verdad? Así es que espero Y No les voy a dar medida Bueno, les di medidas y todo Pero Eso es algo Que yo lo hago Para mí Ya si ustedes lo quieren hacer Pues Va en Cosa de ustedes ¿Verdad? Aunque todos los que saben De remedios caseros Saben que Esto es bueno No es nada malo No No nos va a pasar nada Hay que solamente medir Las cantidades Y cuando uno lo va a tomar Hay que saber Cómo tomarlo Yo lo estoy haciendo Estoy haciendo mucho Pero Simplemente Es para tomar Una Cucharadita De vez En cuando O al día Como mi hija Sufrí un poquito De eso De asma Por eso mismo Yo hice Ese remedio Para Mi hija Con Mi Consentimiento Y Soy la responsable De eso Por eso yo digo Yo lo estoy haciendo Para la familia No soy curandera No soy doctora No soy nada De nada Y por eso Le estoy metiendo Hasta el dedito Porque es para nosotros No es para vender No es para dar No es para nada Es para nosotros Este de miel Si lleva mucha miel Ahí solamente Yo le puse un poco Pero Lleva bastante miel Así es que Eso es lo que yo hago Para Aliviarle un poquito El asma A mi hija Y no No le doy mucho Y ahorita van a ver Algo más Que le estaba haciendo Así me quedó Y ahorita van a ver Lo que yo Más le hice a ella Esta jarabe Se deja reposar Máximo Un día Pues bueno Aquí estoy haciendo Un té Para Abrir los pulmones Que viene siendo Le puse Pino Eucalipto Hojas de laurel Romero Y también le voy a echar Yo unas bolsitas De té de manzanilla Porque no tengo manzanillas Pero las bolsitas De manzanilla También resulta Esto es para hacerle Como para que ella Lo respire Después de que ya Este hirviendo Y todo ya este mixeado Pues ya casi Esta a punto de hervir Ya esta sacando Sus olores Y esto se lo vamos Vamos a poner A mi hija Hany Porque esta sufriendo Un poquito De falta de respiración Pero ella de por si Sufre de eso Antes de comenzar La pandemia Le iban a hacer exámenes Pero ya no pudo Por la pandemia Y pues hay que ayudarla Un poco Cuando se enferma Se le tapan Un poquito Los pulmones Y hay que abrírselos Y encontré Esta buena receta Vamos a hacer La prueba con ella A ver que tal le va Y así es como Se tiene que hacer Tiene que estar ahí Un buen rato Aguantando Lo caliente Lo más que pueda Para que Pueda respirar Todo lo que hay Dentro de la olla Ok pues vamos a hacer Una sopa De sanoria La sanoria Se parte A 100 cuadritos Vamos a necesitar Una taza Y media De leche Estas son como Tres sanorias Grandes A cuatro Dependiendo Como estén De grandes Y vamos a necesitar Una taza De crema Uno A dos ajos Dependiendo Del tamaño De los ajos Una cebolla Grande También partida En pedacitos La mitad De mantequilla Yo le voy a poner Sazón de caldo Más bien dicho Si Es Caldo de pollo Pero en En polvo Y Caldo de pollo Con jitomate De los dos Le voy a poner Una cucharada Y una cucharada Para darle Un poco más De sabor Y sal Al gusto Ok Y vamos a comenzar Haciendo Poniendo Primero Esto Pues primero Hay que freír La cebolla Bien fritita Y esta es una receta Que a mi Me encanta Solamente Que la hago Muy poco Porque Pues casi nadie Lo come Entonces Para que no se desperdicie La hago De vez en cuando Pero Es muy rica Esta Esta sopita De sanoria Nutritiva Deliciosa Para el frío Riquísima ¿Verdad? ¿A quién no se le antoja? Pues déjenme contarle Que esta sopa Tiene una historia Cuando yo estaba chica Yo tenía problemas ¿Verdad? Me fui a vivir Con unas amigas Esas amigas Este Me dieron Chance Vivir con ellas Que gracias 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 Que si hasta se me olvidaron Los nombres de ellas Porque en sí Casi no nos nombrabamos Por nombre Y este Y ahí en su casa Hicieron esta sopa Que me encantó Y pues nunca supe Cómo hacerla Ni nada Hasta ahora Ustedes saben Buscando recetas En YouTube La vi Y la comencé A hacer Pero es como les digo La hago muy de vez en cuando Porque aquí Casi a nadie le gusta Entonces Por eso mismo La hago Muy a la larga Porque para hacerme Para mí Pues Sería poquita Pero pues No Casi no Después se le pone La zanoria Y como ven Pues también Hay que freír La zanoria Y así vamos Parte por parte Haciéndola Con mucho amor Suavemente Haciendo la comida Este ya se me estaba quemando Le vacío un poquito Y espero les esté gustando Esta rica sopita Como se hace Y como les contaba Pues en mi juventud Eso pasé La historia De mi sopita Y pues que bueno Este Gracias a Dios Ahora tenemos Como buscar las recetas Y Ya ahora Hacerlas Y eso es lo que voy haciendo Le puse un poco de agua Para que se ablande un poco La La este La zanoria Y pues ahí sigo Cocinándola Ahorita Que hierva un poquito Para después Echarle los otros ingredientes Que siguen Espero les guste Este No he subido videos Porque la verdad Había estado un poco Ocupada Enferma Y todo eso Pero pues ya Ya todo pasó Ya entonces Ahora voy a comenzar A subir videos Pues de lo que vea La verdad que Ahí este No me detendré En estar subiendo Cualquier videito Pues ahorita subí así Pues de los remedios Que hice Y Y de esto también Yo me enferme un poco Este Primero La gripa Luego el dolor de cabeza Y bueno Ya saben Ahorita en estos tiempos Todos nos enfermamos De cualquier cosita Lo bueno es que Todavía seguimos aquí Vivitos y coleando Y mientras que Estemos vivos Seguiremos Con lo de siempre Y no lo dejaremos Bueno yo ya voy a volver Verdad Otra vez a hacer videos Así es que Siempre me van a estar Viendo haciendo Mis cositas O no Mis Mis videos No cositas Así es que Así estamos Ahora Este Ya que lo dejamos Ahí hervir Un buen rato Dejamos que se Enfriera un poquito Miren Ahí la tapé De ahí se va A la licuadora A moler Se ha dicho Así es que A poner Todo Todo Lo que teníamos En el Ahí yo lo Lo puse En otra cosita En otro Este En otro bolito Para un bolo Para poderlo echar A la licuadora Y poderlo moler Sin ningún Problema Todavía estaba Un poco calientito Pero Ya lo aguantaba La licuadora Por eso es que Este Lo comencé A poner Para ya Molerlo Vieron que Nomás freí eso Lo freí todo Y Y ya A moler Se ha dicho Saben que Yo no cocinaba Yo aprendí Pues ya Como saben O creo que No saben Yo soy Sobreviviente De violencia Doméstica Y A golpes Aprendí A cocinar Es Es duro Pero es La verdad Muchas Pasamos por esto Pero bueno De De todo lo que pasé Pues aprendí Muchas cosas Por lo menos A Saberme A saberme Este Como se llama A valorar Por mi misma A aprender Muchas cosas Y A salir adelante Y miren Ahí Ya le puse La crema De veras Lo demás Los ajos El Consomé De ¿Cómo se llama? Con los dos Consomés que le iba a poner Caldo El polvito Y Ahí Se va A Moler Y bate Que bate El chocolate Pero no está El chocolate Es al oro Y Saben que Yo no le dejo El El sonido Original Porque Como ustedes Saben Yo Tengo Muchos Nietos Entonces Los niños Siempre Andan Gritando Corriendo Haciendo Mucho ruido Entonces Por eso Trato De Quitarle El Sonido Para que Entonces Este Ustedes Me escuchen Claramente Y les voy Relatando El video Que pues Bueno No es Este Tambón Como les Decía Lo Escuchan Bien Y ven Ya Después De Molerlo Lo Frío Un poquito Más Ya casi Todo es De frío Se frío Un poquito Más Y Este Y se Deja Un ratito Ahí Solamente Es Un ratito Y Ya Ahí Quedó Como ven Quedó La sopita De Zanoria Verdad Es Rápida Esta es Muy rápida Y Muy rica Deliciosa Con un poquito De cebolla Picada Se puede Comer Con un poquito De quesito Ahí Va de uno Dependiendo Como no le guste Y Sabe Deliciosa Se las Recomiendo Espero Les haya gustado Denle like Si les gustó Y si Les encantó Mi canal Suscríbanse Y Los espero Para el próximo Video